Madre e hijo atrapados en el punto más alto de la Noria. Esta es la situación de la que parte el simulacro de rescate de bomberos Mijas, que afrontaba la prueba con el ánimo del público. Uno de los agentes sube por la atracción hasta llegar con éxito a la canasta en la que se encuentran los atrapados. Una vez aquí, hay que realizar una atención primaria. Lo primero, una vez que el bombero llega arriba, pues habla con la víctima. En este caso no eran víctimas, eran personas a evacuarnos, pero sí tiene que hablar con ellos, tranquilizarlos. Tras este paso llega otro compañero. Juntos instalan un teleférico con freno de carga que ayudará a evacuarles. En tierra hay nervios. Comienza el descenso. Es lento, pero por fin tocan suelo. Con el niño a salvo, es momento de bajar a su madre. Esta fue una de las actividades con las que se celebró la festividad de los bomberos en Tívoli, un evento que se celebra por octavo año consecutivo y que tiene como principal objetivo mostrar a la ciudadanía el trabajo y la profesionalidad de los agentes del Cuerpo de Seguridad, que no son superhombres, pero casi. El bombero tiene cada vez más funciones, desde escape de gas, accidente de tráfico, inundaciones, cuando hay que achicar agua, incendios forestales, incendios en viviendas, lógicamente, hasta allá, hasta para coger serpientes. Fíjate donde, o sea, que es que ya te llaman para todo. Cuando hay un accidente o falla todo, ¿a quién llamas? A los bomberos. Entonces somos el último en la bondad de la cadena, es muy gratificante, aunque también después es bastante duro, que eso no lo... Eso la gente no lo ve, pero cuando va a un accidente de tráfico y tienes víctimas en el interior y fallecen y ves a las familias y demás, eso después te lo llevas tú a tu casa. La iniciativa también sirve para aprender a actuar en situaciones de riesgo como un incendio y conocer el material con el que trabajan los agentes. Un año más, fue numeroso el público que disfrutó en esta jornada de convivencia, en la que se realizaron otros simulacros, como una búsqueda de personas desaparecidas con perros, el rescate de atrapados en un fuego y accidentes de tráfico o la exposición de camiones.